Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy vamos a hacer estos trazos en painting gel sobre semipermanente. Aquí estamos con la profesora Jennifer Hernández, quien nos va a mostrar cómo se realizan estos diseños. Muchos niños que ya han hecho el video, los videos anteriores de trazos y líneas, hoy quisimos hacer este video porque muchas me han preguntado que cómo harían estos diseños con painting gel, exactamente igual como lo hiciste con la pintura al frío. Con la pintura al frío. Entonces, tengan presente que nosotros estamos realizándolo con painting gel sobre semipermanente. Y también quisimos hacerlos un poquito más elaborados estos diseños. Aquí la profe está trabajando trazos y líneas. Si ustedes ven, van manejándolos de manera geométrica. Este pincel que ya tiene es un pincel liner. Que se recorta, si ustedes ven, sí que lo tiene muy delgadito. Nosotros lo recortamos. Tiene un costo de 5 mil pesos. Y ustedes lo pueden conseguir aquí en la ciudad de Bogotá, en la calle 24 Sur, número 50 a 54, piso 3. O a nuestro número de WhatsApp 311-261-9306-3132-4981-50. Bueno, aquí la profe está haciendo diferentes trazos, líneas, aquí en forma de triangulitos. Hay que tener presente que todo es a nivel geométrico. Entonces, es mucho más fácil hacer los diseños. Tiene un patrón. Tiene, o sea, como una distancia. Ya la profe, pues, como lo tiene predeterminado de tantas veces que hace estos diseños. Ellas la duran a hacerlos. Entonces, quería mostrarles cómo se realizan. Cómo los pueden practicar en casa. Y pues nada, chicas. Espero que este video sea útil. Que ustedes puedan sacar más diseños. Que puedan ver que todo se hace con painting gel. Que este painting gel es un producto que se utiliza con lámpara de rayos ultravioleta. Podemos usar una lámpara de 48, 54, 72 watts. Y que ustedes tienen que conseguir un buen painting gel que tenga un mayor cubrimiento como el que tiene la profesora. También podemos utilizarlo sobre un fondo como este. O miren todas las versiones que tenemos. Que el fondo es un difuminado que ya lo hemos visto en videos anteriores. Aquí tenemos unos trazos y líneas en estilo ejecutivo. Y pues aquí, como ven, este diseño prácticamente lo puede utilizar un profesional sin necesidad de utilizar tanto color. Y lo puede utilizar una persona que trabaje con atención al cliente. En general administrativa. Y es un diseño diferente. Yo le diría estos diseños, diseños aztecas. De mucho trazo y líneas o mayas. Que casi que nuestros indígenas utilizaban mucho este estilo de diseño. Ahí ya la profe lo lleva a la luz de la lámpara. Y ahora vamos a trabajar estos trazos y líneas con este difuminado de fondo. Y la profe aquí utiliza su uña como una paleta. Hay anillitos. Yo siempre les he dicho hay anillitos. Pues ella como trae sus uñas artificiales larguitas ahí. Entonces aprovecha el borde libre para hacer este diseño. Bueno, nosotros le hemos querido hacer así como en cámara rápida. Porque a la hora del té, pues sí, claro. Tú te vas a demorar un poquito más haciendo las líneas y trazos. Pero mire, es que estamos trabajándolo sobre dos uñas. Al tiempo. De manera simultánea. Y miren cómo se va elaborando este diseño. Hijas, todo es de práctica. Cuando yo les digo para el proyecto final necesitamos unas 10 uñas. Háganle, háganle las 10. Pero si ustedes también tienen que aprender a tener un autocriterio. De decir, uy no, profe, me quedaron mal. Voy a mejorar estas hasta que tengas esos 10 diseños divinos espectaculares para este diplomado en decoración de uñas. Bien, niñas. Quiero contarles que sí, les pido mil disculpas. Pues no he podido hacer videos. Ha sido una tarea titánica sentarnos a hacerlo. Sobre todo porque ahorita estamos en un trabajo arduo de manera presencial. Cuando estuvimos en virtualidad en este tema de la pandemia. Pues se hicieron muchos videos virtuales. De los cuales están por ahí en el Facebook. De manera desordenada. Pero pues nosotros estamos haciéndolos con una manera más organizada. Y más modernos nuestros videos en YouTube. Bueno, las chicas que deseen especializarse en esta técnica. Ya sea en modalidad presencial o virtual. En nuestras especializaciones. Donde ustedes van a tener a sus docentes. Pues porque una cosa es aprenderlo así. Porque esto es aprenderlo solita. Y nosotros pues ya explicándote por qué lo hacemos así. Por qué la técnica se saque. Lo que prácticamente estoy haciendo en esta clase. Ahí utilizó un pincel silicón. Para realizar los puntos. Y aquí de manera simultánea. Va realizando los siguientes trazos. Ya hasta que finaliza el diseño. Bueno chicas. No me queda más sino decirles que de verdad. Aprendan. Practiquen. Perfeccionen. Nada. Cada vez los diseños se van modernizando. Cada vez a veces recuperamos lo que vimos hace muchos años. Y otra vez se vuelve de moda. Cada quien es la que le coloca la modernidad a los diseños. Por ejemplo aquí se está manejando un patrón haciendo estos trazos. Y es utilizando. Miren. Trazo. Recto. Diagonal. Y lo mismo lo va a hacer al otro lado. Por eso para mí son como unos trazos. O sea el diseño en sí. Finaliza siendo como unos diseños muy aztecas. Muy mayas. Bueno chicas. Cualquier cosa. Nos pueden visitar. En la C en Bogotá. Calle 24. Sur número 50. 54. Piso 3. En el número de Guasá. Si desean mayor información. 311-261-9306. Y pues prácticamente ya la profe finalizó aquí. Ya lo llevo a la luz de la lámpara. Lo dejamos por un minuto. Aplicamos el tocón. Y este es el resultado final de estos diseños. Disfrútenlos. Practíquenlos. Y aquí les muestro quién es la profesora Jennifer Hernández. Muchísimas gracias hija. Chao. Chao.